Música Música El equipo perfecto, perfecto, Benzema de 10, Casemiro 10, Tibúz 10, Álava 10, Militao 10, Carvajal 10, todo es de 10, y así es, el Madrid, este es el Madrid. Es que no se puede pedir mal la vida, el Real Madrid es el estadio aquí. Ha sido muy merecido, el Madrid siempre en Europa es otro rollo, nadie nos puede ganar, nadie nos puede parar, y muchas gracias a mi abuela por hacerme el Madrid. Sí, no puedo describir este momento, pero espero que llegamos el 15, el 16, el 17 en el futuro. ¡Hala Madrid! ¡Gampioni! ¡Gampioni! ¡Gampioni!